Hola que tal mis amigos y seguidores de Arquifarándula, les comento que la cantante barranquillera Shakira, que lleva más de 30 años de carrera musical, será homenajeada con una escultura de más de 6 metros en su ciudad natal Barranquilla. El alcalde Jaime Pumarejo, mediante un video publicado en su cuento oficial de Twitter, mostró los avances de la obra que está siendo esculpida en un taller del barrio La Paz por el artista Gino Márquez y un grupo de estudiantes de la Escuela Distrital de Arte EDA. Esto reconoce a una artista barranquillera que le dio un lugar en el mundo a la cultura nuestra, pero también es una oportunidad para que esculturas como estas, expresiones artísticas como estas, se puedan hacer en Barranquilla. Es una obra de arte que no tiene nada que envidiarle a cualquier escultura creada en el mundo, dijo el mandatario. La ubicación hasta el momento es incierta, de hecho, se espera llegar a un consenso entre la ciudadanía para que sean ellos los que elijan el lugar donde quieren ver la escultura. Mientras sus seguidores esperan con ansias los nuevos trabajos de la barranquillera, Shakira sigue demostrando por qué es una de las artistas más queridas y admiradas en la industria musical. Su talento, carisma y autenticidad la convierten en una figura única que ha dejado una huella imborrable en la música latina y en el corazón de millones de personas en todo el mundo. El éxito de Shakira en las redes sociales y su habilidad para conectar con su audiencia son prueba de su relevancia continua en la industria musical y su impacto como ícono global. No cabe duda de que Shakira seguirá siendo fuente de inspiración y alegría para sus fans en todo el planeta. ¿Qué piensan mis amigos y seguidores? ¿Te gustó la nueva estatua de Shakira? Déjame saber tus comentarios. Adiós.